Hola, soy Paco Manzanares y estoy aquí practicando el día de hoy en Fishbone Skate Park aquí en la Ciudad de México porque el próximo sábado primero de septiembre vamos a tener un torneo de bowl, van a tocar los viejos vamos a tener torneo de mejor rutina para menores de 15 años, para mayores de 15 años en bowl y vamos a tener mejor rutina para la banda que quiera patinar aquí en la vertical nos vemos el próximo sábado y yo voy a seguir practicando nos vemos en el Copic ¡Suscríbete al canal!